Mindful ASMR Hola, 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 hola familia ASMR El día de hoy vamos a hacer algo un poco diferente Como ven tengo aquí mi iPad Y lo que vamos a hacer es que voy a hacer un dibujo inspirado por Halloween Y pues vamos a hacerlo juntos, van a ver el proceso junto conmigo Y voy a platicar con ustedes mientras lo hago Así que agarren una tacita de café o de té y vamos a comenzar Espero les gusten los sonidos de iPad Y bueno Todavía no estoy 100% segura Qué exactamente voy a hacer Pero quiero combinar un dibujo que tenga que ver con Halloween Con algo que tenga que ver con ASMR Así que ese es mi plan Y pues vamos a ver qué tal nos sale Muy bien Lo primero que voy a hacer es que voy a hacer un boceto Vamos a ver Vamos a ver Lo primero que viene a mi mente cuando pienso en Halloween Son calabacitas Son gatos Telarañas Telarañas Dulces Y cosas por el estilo Así que bueno Vamos a probablemente explorar eso un poquito también Y bueno voy a empezar a bocetear 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 No sé si esa es una palabra Hacer el boceto Y Estoy utilizando para los que se pregunten Un programa que se llama Clip Studio Paint Y En mi cabeza había imaginado Que pudiera ser una persona con cabeza de calabaza Escuchando algo con audífonos Para integrar la idea del ASMR Y es lo que quiero ver si me gusta visualmente Así que vamos a ver que tal se ve Que tal queda Y ya me dirán ustedes en los comentarios si les gusta mi idea Ahora lo único que pienso es que las calabazas no tienen orejas Entonces Pues se va a ver un poco gracioso Pero No importa Lo vamos a hacer funcionar Y bueno esta parte del proceso de dibujar Siempre es un poco horrible Así que No se preocupen no va a quedar así de raro Lo quiero acercar para que lo vean Lo quiero acercar para que lo vean Se vea Se ve un poco feo Pero les pregunto que no va a quedar así Y Pensaba Que tuviera Un gatito En Sus piernas Así que Así que vamos a dibujar un gatito igual muy relajado En forma de panecito Solo que No se exactamente No Pues si quedan Si quedan Si quedan bien Y Vamos a poner que está en una mesa Y Hay Hay que poner El cable de los avífonos Y Veamos Y Y Lo está escuchando En su En su celular Y aquí va a decir ASMR Y bueno Ahorita van a ver Como va quedando esto Esto nada más Como les digo es la parte del Del boceto Siempre se ve un poco Rara Y No muy bonita Pero les prometo que va a quedar mucho mejor que esto Entonces Lo siguiente que hago es que Bajo un poco la intensidad de este De esta capa Y encima de esa capa Hago una nueva capa Y Aquí mismo vamos a dibujar Encima de nuestro boceto Y para que quede un poco mejor Voy a ayudarme de Una herramienta aquí en Clip Studio Que se llama Symmetry Ruler O Regla de simetría Y la vamos a poner En medio Aquí mero Uy Uy No quedó en medio Más o menos por ahí No sé si la pueden ver Es esta rayita Que está aquí morada Y Bueno Voy a utilizarla Ahorita van a ver Que hace esta regla Prácticamente Si comienzo a dibujar Si comienzo a dibujar aquí Hace que Todo lo que dibuje de este lado Se dibuje de El otro lado Entonces Me voy a ayudar de eso Para hacer la primera parte del dibujo La parte donde dibujo la calabacita en sí Y no me preocupo demasiado Por Que no se toquen mis líneas Por así decirlo Porque estoy dibujando todo esto En una cosa que se llama Eh Una capa de vector La cual me permite borrar cosas Aunque estén encimadas Ahorita van a ver cómo funciona eso Agarró mi borrador Y pum Pup Pup Desapareció Lo mismo del otro lado Perfecto Y de aquí Voy a Dibujar esta parte de acá Y esto de acá Es un dibujo relativamente rápido Entonces tampoco va a quedar perfectísimo Pero quería Pues dibujar algo con ustedes De Halloween Integrar un poco Mi amor por el ASMR Y mi amor por dibujar Y siento que no lo hago lo suficiente En este canal Así que Bueno, esta es una buena oportunidad Para hacerlo Y Ahí va Por ahí va nuestro dibujo Me gusta cómo está quedando Se ve muy gracioso Ok Y voy a borrar esto Y esto Esto y esto Ok Tiene una cara muy graciosa Pero me gusta aún así Y se la vamos a dejar Vamos a agregarle Unas notas musicales Y Unas Ondas de sonido ASMR Relajantes Buenas para El corazón Y el cerebro Y bueno Vamos a hacer la parte B De Un mano De nuestra calabacita Como ven No va a quedar exactamente Donde dibujé El boceto Pero no importa El chiste Es que Quede Se entienda La idea Original Que estaba en el boceto Y de hecho Tengo pensado Que me gustaría Ponerle una bufanda En celebración Del otoño Bueno Así que Bueno, eso ahorita Lo vamos a agregar Vamos a Ponerle un Suetercito Perdón Le pegué Al micrófono Con mi Con mi pluma Disculpenme Vamos a agregar Las líneas aquí Y Hay que dibujar la mesa Listo Listo No Ok Ahí quedó Borramos esto Y esto Es un poco difícil A veces Para mi Hablar Y Y dibujar también Luego por eso No hago tantos videos Hablando Hablando Y dibujando Al mismo tiempo Por lo general Dibujo primero Y luego Grabo Un Voice over Pero Esta vez Quería intentar esto Así que Por eso estamos aquí Y Creo que Por ahora Ya no quiero utilizar Mi regla De simetría Porque Hay cosas que quiero Dibujar Que no son simétricas Entonces Lo que voy a hacer Es que voy a ocultarla Y Vamos a dibujar Ahora Si Sin reglas Ni nada Y Vamos a hacer Esto ¿Cómo se llamará? Es un No es un tallo Si alguien sabe cómo se llama esta parte de la calabaza Déjenmela en los comentarios Porque la verdad es que no tengo idea No me acuerdo Quiero decir que es un tallo Pero no creo que esa sea la palabra correcta Y Muy bien Estoy tratando de tener cuidado De no pegarle al micrófono Con mi pluma Porque Está el micrófono Justo De este lado Y bueno Está muy cerca De De mi Y de mi pluma Ok Vamos a Hacer la bufanda Creo que Solamente la voy a dejar así Y Esto Va a ir por aquí Hasta acá Y Esto Va a ser Nuestro celular A ver Vamos a dibujarlo Mejor Porque si toqué Uy Ya le pegué otra vez al micrófono Una disculpa A todos Los que Escucharon eso muy fuerte Y Nuestro celular Aquí va a decir Que Estamos escuchando A ASMR Y Ya quedó ahí No sé si lo ven Pero ahí está Ok Vamos a acabar este Dibujito Falta del gato Así que Lo voy a dibujar Y Voy a pensar Que Este gato Va a ser un gatito Negro Negro Porque Como que Los gatos negros Son muy de Halloween ¿No? Y aparte Ustedes no lo saben Pero Hace poco Bueno no hace poco De hecho hace un año Adopté A un gatito Negro A una gatita Negra Y Ahora tengo A una gatita También Que nunca La han visto En el canal Pero Ya se las mostraré Pronto En algún video Muy bien Y Falta La otra mano Que Debería de estar Técnicamente Más abierta Más abierta Para que Pueda estar acariciando A este gatito Entonces Lo que voy a hacer Es que voy a dibujar Primero El codo Uy Perdón Me siento tan mal De que las estoy pegando Pero es difícil No pegarles Porque el micrófono Está aquí justo Abajo De mi pluma Pero bueno Yo sé que ustedes Me perdonarán Y Ya una vez dibujada La mano Creo que Ahí está Creo que Lo logré Más o menos Normalmente mis dibujos Están mejor hechos Técnicamente Pero El día de hoy Es más sobre Relajarnos Divertirnos Dibujando Y no tanto sobre Que todo salga perfecto Entonces No me voy a preocupar Demasiado por eso Y Aquí Nos falta Esta línea Que quedó Aquí borrada Uy Vamos a intentar Dibujarla Así A mano libre Listo Y Nos falta un pedazo De la bufanda Creo que Vamos a ver Vamos a ver Qué tal se ve Sin El boceto Ok Bueno Como pueden ver Ya tenemos El delineado De nuestro dibujo Y ahora voy a Colorearlo Lo que voy a hacer Es que Primero voy a hacer Una carpeta Y voy a hacer varias capas Y la primera capa Que voy a hacer Va a ser todo lo que vaya En color negro Y que van a ser los ojos Y la boca Y también Quiero que esto sea negro Y esto de aquí Listo Tal vez también Esta parte del celular Y ahora sí Vamos a Agregar otros colores Primero voy a Colorear a la calabaza Que es como la parte más Pues El foco De atención Para la persona Que vea este dibujo Y Vamos a ver Qué tal Uy Me falta este pedacito Listo También Quiero colorear Un poco De la bufanda De un color similar A este Solo tal vez Un poco más clarito A ver Uy Me pasé Así Y Y Y nada más Y aparte de ese color Quiero Utilizar Un Amarillo Clarito Para Las otras partes De la bufanda Creo que son estas Listo Así Listo Y también Voy a hacer Esta parte de las mangas De ese color Y la pantalla De ese color Y Vamos a aprovechar Esta capa Y vamos a colorear El El Le quiero decir Tallo Un buen A esta cosa Pero no sé qué es No me acuerdo Cómo se llama Pero bueno A esta parte Y también Vamos a colorear Los audífonos De Un color Suave No No sé Tal vez un color Como verde Porque también Asocia un poco Halloween Con este color Como medio Verde a neona Ok Y Vamos a ver Ahí va Ahí va quedando Creo que El suéter también Lo voy a hacer verde En otra capa Vamos a pintar No de hecho lo voy a hacer En esta misma capa Vamos a pintarlo De un verde Más oscuro Muy bien Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y Y ya por ahora nada más La mesa Creo que la vamos a colorear Del mismo color Que Nuestro tallo Porque Lo que he aprendido Mientras he hecho Muchas ilustraciones En mi vida Es que Entre menos variación De colores Es un poco Mejor Y Aún así Podemos ajustar Los colores después Pero por ahorita Vamos a Vamos a Agregar un color Como piel clara De este color Y Quiero que la nariz Del gatito sea rosita También Y Vamos a agregar Un blanco Para esta parte Y Aquí nos falta Un pedacito De amarillo No sé si lo vean Pero yo Si lo veo Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El gatito El gatito Va a ser Un gatito Negro Pero No le quiero colorear De un Negro Totalmente Negro Quiero que se vea Un poco más Las rayas abajo Entonces estoy usando Un color Como azul Muy muy oscuro Y Finalmente Quiero que El fondo Quiero que El fondo Sea De color No sé No sé por qué Asocio también El morado Con Halloween Pero Vamos a utilizar Morado Y ¡Tarán! Muy bien Ya nada más Vamos a Agregar unos Toques Finales Para que Esto se vea Muy bien Primero que nada Creo que me gustaría Que Hubiera un color Un poco más Claro En el fondo Y Más Saturado Y neon Aquí abajito Me gusta Después Me gustaría Que El gatito Se le vean Sus ojos Blancos Para que Podemos ver Que está Muy pero Muy relajado Y me gustaría Agregar un poco De Como un efecto más de color en nuestra calabaza Y La Saturación Aquí Y Creo que Podemos agregar Un poco de sombreado En estas partes Entonces Solo para que Tenga un poco más de Profundidad Nuestra calabaza Muy bien Muy bien Y Voy a hacer eso Para El resto De Nuestra calabaza Oye ¿Escucharon ese claxon? Muy bien Ya Casi Estamos por Acabar No sé si Puedan ver la diferencia Realmente Pero Siento que Yo la noto Muchísimo Cuando Le agrego El sombreado Me gusta Un buen ver Como Cambia por completo El dibujo Porque Le agrega Mucha profundidad El hacer este tipo de cosas Pero bueno Igual nadie lo nota Y solo yo lo noto Pero a mi me encanta hacer esto Ok Y Ahora Ahora Vamos a Vamos a Hacer lo mismo Con El suéter Que está aquí Y Lo que voy a hacer Es que voy a seleccionar El color del suéter Y voy a Y voy a Agregarle un poco De sombra Así Y luego Con esta herramienta ¿Alguien de ustedes Utiliza Programas de De dibujo? Déjamelo saber en los comentarios Me haría mucha curiosidad Saber Quienes de Ustedes Eh Pues Dibujan también Porque Siento que Muchos de ustedes Me conocen por ASMR Pero No tantos Vean Mi trabajo Artístico Eh Que es lo que Más disfruto En este mundo Y me encanta Aparte de todo Es tan No sé Placentero para mí Dibujar Y Crear cosas De esa forma Pero bueno Vamos a Vamos a Seguir con esto Esto Ya está Y Creo que Voy a dejarlo así Ahora lo único Que quiero hacer Es que Voy a Poner Todo esto Menos el fondo En una carpeta Para que pueda Agregarle un efecto Como de Calcomanía Y me gusta Me gusta como se ve Y creo que Lo voy a dejar Aquí Ahora mismo Les voy a mostrar El resultado Final Aunque Espérenme tantito Antes Acabo de pensar En algo Antes del resultado Final Quiero Corregir un poco Los colores Voy a hacer esto Chiquito Y vamos a Y vamos a ver Vamos a agregarle un poco De más Azul Y En los Colores En las partes Brillantes Amarillo Y Un poquito De magenta Listo Ahora sí Ahora sí Ahora van a ver En sus pantallas El resultado Final Este fue un dibujo Muy rápido Espero les haya gustado Espero Hayan disfrutado mucho Este video Y bueno Los veo En el próximo video Que tengan muy bonita noche O día O tarde Adiós